Y el ministro de vivienda Javier Piqué inspeccionó las zonas afectadas por deslizamientos en Chaclacayo y Chocica. Dijo que con defensa civil vienen trabajando en la descolmatación de las quebradas. ¿Cómo se están haciendo las coordinaciones para la limpieza de todas las quebradas de estas zonas? ¿Y con qué tipo de maquinaria? Ya hará una semana o más vino defensa civil y defensa civil nos pidió apoyo. Por eso es que nosotros hemos desplegado 17 máquinas de las que tenemos en estos dos distritos. Entonces estamos trabajando aquí y estamos trabajando allá en Chocica también en Quirio. Vamos a ir a hacer una visita. Y aquí nos hemos acercado al puente Los Ángeles para ver en qué estado está y qué cosa requiere. Parece que requiere alguna protección adicional que lo vamos a hacer. Ministro, ¿se va a aportar también con la evaluación de las viviendas? Porque sabemos que muchas personas tienen sus casas muy cerca a estas quebradas. ¿Y se ha incrementado el número de viviendas alrededor? Bueno, ese es el problema que todos hemos heredado acá y que tenemos ahora... Ahora estamos concentrados en la emergencia y esperamos que no haya más damnificados. Que va a seguir habiendo estos deslizamientos, lo va a seguir habiendo. Ya se han hecho por parte de otros sectores también limpieza de algunas de las quebradas. Las mallas que sostienen las piedras ya han sido limpiadas, eso lo ha hecho agricultura. Ahora nosotros estamos limpiando el caos de estas quebradas cerca del río. Es decir, todos estamos poniendo nuestra parte para evitar que haya sofrido. Si eventualmente lo sabrá, habrá que apoyar a estas personas también.